Muy bien, pues vamos a dar inicio por respeto a nuestros asistentes. Vamos a iniciar con nuestro taller. Muy buenos días. Soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez, de Promtel, en nombre del organismo y de Megalogic Phoenix. Les doy la más cordial bienvenida a este taller virtual para operadores locales, para ISPs y para desarrolladores, en donde tenemos un tema muy interesante, que es la optimización y gestión de cuadrillas y procesos, que muy amablemente nos van a compartir los ingenieros Hernán Lacaba y Ariel Popper, de Megalogic Phoenix, y que es un taller enfocado a la administración de las actividades que se realizan en los proyectos. Yo quiero agradecerles, Ariel, a Hernán, por este apoyo que nos brindan al compartirnos sus conocimientos, su experiencia y esta información que es de suma utilidad para nuestros asistentes y a nuestros asistentes agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos y solicitarles amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener un ambiente lo más limpio posible y tengamos una buena presentación. Y asimismo recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, las preguntas, los comentarios, las aportaciones que puedan tener al tema, para que al final de la exposición de los ingenieros de Megalogic podamos tener una sesión de preguntas y respuestas y aclaraciones a estos puntos. Y bueno, pues no tomo más tiempo, les cedo la palabra a Hernán y a Ariel. Adelante, por favor, que tengan un excelente taller. Muchas gracias. Buen día. Bueno, muchas gracias Luis. Bienvenidos a todos. Nuevamente les agradezco por el espacio, por compartir con nosotros este tiempo. Como bien adelantó Luis, en este caso vamos a hacer una presentación de nuestra plataforma para que contarles un poquito de qué se trata, cuáles son las funcionalidades y beneficios que brindan y bueno, desde allí, luego que podamos tener un marco para atender a sus consultas. En principio vamos a hacer una presentación institucional y luego vamos a hacer una demostración en un ambiente de pruebas. Bien. Inicialmente contarles un poquito acerca de nosotros, somos Megalogic Phoenix, una compañía americana con presencia en toda Latinoamérica. Nosotros estamos bien orientados a realizar soluciones específicamente para todo lo que es el apoyo a, en este caso, a compañías que brinden servicios y que tengan personal trabajando en campo. En este caso en particular nos referimos concretamente a la plataforma Megalogic Phoenix, la cual está compuesta de dos grandes módulos. Por un lado, módulo web, que va a ser donde se realiza todo lo que es la gestión y configuración y luego una aplicación mobile disponible para Android y iOS, que es la que van a utilizar los técnicos cuando estén realizando los trabajos en campo. Básicamente las principales funcionalidades que brinda es gestión en tiempo real de las cuadrillas, ya sean propias o tercerizadas. Esto es uno de los principales objetivos que busca Phoenix es apoyar lo que es la descentralización de la carga de la información. En todo lo que es trabajos de campo, mantenimiento de red, instalación, despliegue y demás, en general hoy día hay una gran parte de trabajo que se realiza en forma un tanto artesanal. Es decir, los técnicos salen a la calle con algunas cuadrillas en planillas impresas, luego allí tienen que volcar la información, después esas planillas se devuelven a algún auxiliar en el back office que posteriormente vuelca esa información en algún sistema de gestión. Entonces, allí en muchos casos esas planillas se pierden, se mojan, no se entiende la letra. Entonces, allí comienzan a aparecer puntos de distorsión de la información, de retrasos de la información. Entonces, en ese punto Phoenix viene a ofrecer una solución a esa problemática, dado que eliminamos todas esas planillas impresas y el técnico va a utilizar la aplicación mobile en su teléfono para hacer directamente allí el registro de todas las actividades que vaya realizando en campo y esa información luego se sincroniza en la nube en la plataforma. Vamos a ver aquí que Phoenix tiene fuertes integraciones con todo lo que es georreferencia, por lo cual van a ver muchas integraciones con Google Maps y demás. Ofrece optimizaciones para los recorridos, se genera una agenda ordenada de los trabajos que tiene que realizar cada cuadrilla y pone fuerte énfasis también en un punto que hemos detectado también que es una necesidad importante para el área, que es todo lo que esté relacionado a la gestión de inventarios, tanto de equipos como de materiales. En ese punto me refiero a los equipos y materiales que tenemos en almacenes físicos de las compañías, pero también a la gestión de los equipos y materiales que tiene cada una de las cuadrillas en sus camionetas, es decir, el stock de equipos y materiales con lo que nuestros técnicos cuentan para realizar los trabajos en cambio. Bueno, las funcionalidades ya desde el punto de vista del técnico a través de la aplicación mobile es, les permitimos acceso a la documentación técnica, utilizamos la cámara para tomar registro fotográfico de los trabajos, también desde el mismo dispositivo les permitimos tomar la firma electrónica del cliente para respaldar la aceptación de los trabajos, utilizamos las coordenadas de referenciales que reporta el teléfono para monitorear la ubicación de los técnicos, con todo eso luego se generan alertas y notificaciones automáticas, todo esto ayuda también a poder generar el informe técnico final en forma automatizada, también nos permite, nos da un input muy importante de poder obtener encuestas de satisfacción directamente desde el cliente para que ellos puedan calificar la atención recibida por nuestros técnicos, por supuesto con esa información luego se generan consultas y estadísticas y también Phoenix tiene un service layer que nos permite realizar integraciones hacia otras plataformas, es decir, si ustedes ya cuentan con algún sistema de gestión, algún sistema de monitoreo, algún sistema comercial, es posible generar integraciones con la plataforma de manera de que se pueda, por ejemplo, despachar automáticamente una cuadrilla toda vez que hay alguna instalación nueva que atender o algún mantenimiento que realizar. Aquí les presento rápidamente un pequeño diagrama de arquitectura de la plataforma con Megalogen Phoenix en el centro, por encima las plataformas con las que habitualmente se integran, por debajo los clientes que hacen uso de la plataforma dentro de la compañía y hacia la derecha, ya a través de internet, los técnicos trabajando con Phoenix en la web. Phoenix nació desde su concepción para dar respuesta a esta problemática de coordinar los trabajos en campo de nuestro personal y con el paso del tiempo fue adquiriendo más funcionalidades, incorporando nuevos módulos para ofrecer una solución más integral. Hoy día tiene varias características importantes, es decir, es una plataforma que es autoconfigurable, es decir, les ofrece a ustedes todas las opciones como para que puedan configurar la plataforma para ajustarla a su giro de negocio. De esta manera los productos son configurables, las cuadrillas, implementa también un modelo multipaís y multiempresa, de manera de que si su compañía tiene operaciones en distintas regiones o en distintos países, después desde el módulo de seguridad ustedes pueden restringir el acceso y cada usuario va a poder ver solamente las operaciones a las que le desea, digamos, a las que él pertenezca y eventualmente algún algún otro usuario puede tener una visión más regional dependiéndose del caso. La aplicación está disponible para Android y iOS, como les contaba, bueno, toda la parte de la agenda, gestión de inventarios. Adicional, entonces, luego van apareciendo nuevos módulos que complementan toda esta gestión de despachos de cuadrillas, como es toda la parte de tickets con gestión de flujos configurables. Más adelante nos vamos a detener en ese módulo. Se puede también aquí desde Phoenix hacer toda la gestión con los proveedores, gestión financiera, bueno, dashboard, monitoreo, como les conté. Muchos módulos que van a complementar la funcionalidad core de la plataforma. Entonces, los principales beneficios de la implementación. El primero de ellos es incrementar la eficiencia en la atención de órdenes de trabajo. ¿Cómo apoyamos ese beneficio? Bueno, básicamente con la estandarización de las tareas. Aquí si nos concentramos en este momento, en las imágenes de la derecha, van a ver que una de ellas muestra un detalle de tareas. Ese detalle de tareas los configuran ustedes mismos. Allí donde ustedes, con su expertise y su conocimiento de las tareas, van a configurar cuáles son las tareas que nuestros técnicos van a tener que ejecutar en campo para completar un trabajo. Ese trabajo, por supuesto, va a tener diferentes alternativas. Puede ser un trabajo de instalación, un trabajo de mantenimiento, un trabajo de reparación, un trabajo de pre-factibilidad. Y cada uno de esos trabajos, debido a sus diferentes características, ustedes van a poder configurar diferentes tipos de tareas que el técnico va a tener que completar para poder llevar a cabo ese trabajo. Allí tenemos la posibilidad, muy, muy importante, de estandarizar nuestras tareas. Esto nos permite que todos los técnicos trabajen de la misma forma, todos los técnicos realicen las mismas tareas, vuelquen la misma información, con el objetivo que luego tengamos toda la información disponible para después poder generar los informes técnicos. Asimismo, esta es una gran oportunidad para volcar allí las buenas prácticas, de manera que ustedes puedan detallar al técnico cuáles son las recomendaciones para la instalación, cómo debe realizar el cableado, cuáles son las fotos que se deben tomar, y toda aquella otra información adicional que ustedes crean conveniente. Bien, más beneficios, bueno, obtener información en tiempo real, incrementar el control. Aquí, con esto que les contaba, se incorpora una capa muy importante de control. Toda vez que podemos saber dónde está el técnico, dónde se realizaron los trabajos, y sobre todo también con esto que les contaba, de gestionar de forma muy, muy detallada, todas las existencias y los movimientos de materiales y de equipos. También tiene un perfil ecológico, donde con esto, digamos, desalentamos el uso del papel, de manera de que todos los formularios, toda la información, se hueca siempre en su formato electrónico. Todo esto se brinda en servicios hosteados en la nube, con lo cual no es necesario de ninguna infraestructura adicional. Hoy día lo estamos hosteando en la nube de Microsoft Azure, lo que nos permite tener una amplia disponibilidad de la información, operando siempre sobre un entorno seguro. Bueno, aquí como les anticipaba, está hosteado en servidores compartidos o exclusivos de Azure en la nube, utilizamos SQL Server como base de datos, y acompañamos la puesta en marcha de la plataforma con nuestros servicios profesionales, para todo lo que es la implementación, configuración y puesta en marcha, y allí también se hace una capacitación a los usuarios, y eventualmente se trabaja con las integraciones, en el caso que así fuera necesario. Bueno, entonces ya para terminar esta parte de la presentación, los objetivos concretos a los que le apuntamos es, por un lado, incrementar la capacidad, estandarizar los procedimientos, mayor eficiencia en el stock, en el control de stock, también se puede generar ahorros en combustibles, hay un módulo específico para todo lo que es la asignación automática de órdenes de trabajo, implementar flujos digitales para que la información esté disponible para todo el mundo, por supuesto, siempre que tenga los permisos necesarios para poder acceder a ella. Con esto de estar en la nube, esa disponibilidad de la información también es muy importante, todo esto siempre persiguiendo el objetivo principal, que es lograr un alto coeficiente de trabajos exitosos, y mantener una satisfacción del cliente, que siempre es uno de nuestros objetivos más importantes. Bueno, aquí les compartimos nuestros contactos, luego los van a tener también compartidos a través del chat. Bien, entonces en este punto finalizamos esta primera presentación institucional, y si les parece bien, vamos ahora a dar, vamos a avanzar con la segunda parte de la presentación, en donde vamos a hacer un pequeño ejercicio como para despachar una cuadrilla para que pueda realizar un trabajo de instalación residencial. Aquí estamos viendo en pantalla el portal web de configuración de la plataforma Phoenix. Aquí ingresamos las credenciales. La plataforma implementa un esquema de seguridad basado en usuarios y perfiles, con lo cual, dependiendo de los perfiles que tenga asignado cada uno de los usuarios, nosotros vamos a poder restringir el acceso a los distintos módulos que aparecen en la plataforma, aquí en el menú de la distancia. Como les había anticipado, aquí Phoenix tiene distintas configuraciones, les permite operar multi-empresa, multi-país, multi-área, multi-idio. Bien, entonces, para nuestro ejercicio, como yo les había anticipado, la plataforma Phoenix es autoconfigurada. Entonces, aquí, desde el módulo de configuración, vean ustedes que tiene un gran número de opciones que nos van a permitir justamente aplicar las configuraciones en la plataforma para ajustarlo a nuestro giro de negocios. En este ejercicio, inicialmente, vamos a arrancar por la parte de los almacenes. Es decir, aquí se definen los almacenes que la compañía utiliza. Cuando hablamos de almacenes, nos referimos a almacenes que pueden ser galpones físicos, o eventualmente Phoenix también les permite trabajar con almacenes virtuales. Es decir, en algún caso, tal vez nosotros tenemos un almacén físico, pero tenemos necesidad de generar almacenes virtuales para llevar una gestión diferenciada, tal vez de ciertos proyectos que, por su magnitud o por sus necesidades particulares, requieren de una gestión diferenciada. Entonces, ustedes pueden llevar stocks por separado, aunque físicamente estén dentro del mismo almacén. Del mismo modo, pueden también generar almacenes virtuales que se lo pueden asignar directamente a un cliente o directamente también a un proveedor o a una contrata tercerizada. Bueno, como ven aquí en el formulario, nos permite generar toda la configuración general del almacén, inclusive la dirección para poder georreferenciarlo. Entonces, aquí pueden configurar la cantidad de almacenes que ustedes requieren. Bueno, siempre aprovechamos aquí para mostrar en la parte de Phoenix cómo es su funcionalidad. Aquí del lado izquierdo tengo distintas opciones que me permiten filtrar la información. Luego la información se muestra en una grilla en pantalla. Toda esta información luego se puede exportar o importar a Excel. Y siempre que trabajemos con altas, nos va a permitir realizar altas a través de un asistente con el botoncito agro. Bien, entonces, hasta aquí llegamos a lo que es la configuración de los almacenes. Vamos ahora a la parte de la configuración de las cuadrillas. En este punto, vamos a configurar a nuestras cuadrillas técnicas. Es decir, se define como cuadrilla a un conjunto de uno o más técnicos que habitualmente trabajan en conjunto. Vamos a entrar en el detalle. Y aquí podemos ver, entonces, que Phoenix me permite, por supuesto, aquí definir los datos principales de la cuadrilla, el nombre, establecer los días y horarios de atención que esta cuadrilla está disponible para prestar sus servicios, si es por la mañana, por la tarde o la noche. Vean que aquí podemos obtener también las calificaciones recibidas en los últimos trabajos realizados, cuál es el estado actual de la cuadrilla. Si es que correspondiera a una contrata, es decir, que tal vez esta cuadrilla es tercerizada, aquí puedo relacionarlo, entonces, con un proveedor. Aquí puedo relacionarlo con un vehículo, puedo aquí indicar los datos de la unidad móvil en la que se desplaza, típicamente es una camioneta, el color, la matrícula, etc. Aquí podemos definir quiénes son los técnicos que forman parte de la cuadrilla, los usuarios que son sus autorizantes. Y aquí también podemos definir cuáles son los tipos de productos que esta cuadrilla tiene habilitados para operar. Esta parte es muy importante para que cuando llegue el momento de asignar una cuadrilla que realice esos trabajos, el sistema sepa a cuáles cuadrillas puede asignar, es decir, que pueda enviar a realizar una instalación residencial a una cuadrilla que esté capacitada para realizar esos trabajos y que tenga las herramientas necesarias. Del mismo modo que si nos toca hacer un trabajo de towering o un trabajo de mantenimiento o un trabajo de prefactividad, que podamos enviar a las cuadrillas que esté capacitada y que cumpla con todos los requisitos para hacerlo. Asimismo, se incorpora también un concepto de sectores operativos, que aquí lo que Phoenix permite es definir polígonos georreferenciales que también vamos a utilizar para realizar el filtrado, es decir, de esta forma ustedes pueden configurar que esta cuadrilla en particular solamente va a poder atender órdenes de trabajo que se produzcan dentro del perímetro de, en este caso, para este ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires. Estos polígonos, como les comenté, los pueden configurar ustedes y asignarle más de uno a cada una de las cuadrillas. Bien. Aquí muy rápido. Configuramos entonces lo que era almacenes, configuramos cuadrillas. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Continuamos entonces, si les parece. ¿A dónde va? Dejamos todas las preguntas para el final, así podemos pasar rápido, que hay mucho para mostrar. Bien. ¿No quiere pasar a almorzar antes? Ahí tenemos pollito y cafecito. Bueno, pues, continuamos. Tenemos aquí entonces, lo que vimos aquí, la parte de cuadrillas técnicas, configuramos, vamos entonces ahora a configurar los productos. Vamos por aquí. Una característica bien importante de Phoenix, como les mostramos, es que es autoconfigurable. En este caso, vamos a hacer una demostración para instalación de fibra, pero perfectamente se puede utilizar para cualquier trabajo que se realice en campo. Esto puede ser para empresas de electricidad, empresas de gas, empresas de servicios. O sea, cualquier empresa que tenga personal en campo, puede configurar aquí sus productos y sus tareas para gestionarlos desde Phoenix. Aquí en este punto, por favor, hago una aclaración muy importante. Toda la información que veamos aquí es netamente para los fines didácticos. Por favor, no se asusten por la información que mostramos aquí. Son solamente ejemplos para facilitar esta capacitación. Bien, entramos aquí entonces a un producto de 50 megas de fibra residencial. Aquí ustedes pueden definir los diferentes tipos de trabajo. Ustedes también los configuran. En este caso está definido un tipo de trabajo de calidad, para desinstalación, factibilidad, instalación y reparación. Vean que para cada uno de esos tipos de trabajo, me permite configurar una secuencia de tareas diferentes. Como yo les adelantaba, no es lo mismo lo que hay que hacer cuando enviamos a un supervisor a realizar un control de calidad que si enviamos a hacer una desinstalación o si enviamos a hacer un estudio de pre-factibilidad o si enviamos a hacer una instalación. En este caso nos vamos a concentrar en la parte de la instalación. Vean ustedes que aquí nosotros pudimos definir una secuencia de tareas para que el técnico ejecute en campo para poder completar este trabajo de instalación. Nuevamente, perdón por la reiteración, recuerden que todo esto lo configuran ustedes de acuerdo a su giro de negocio. Noten también que cada una de las tareas corresponde a un tipo de tarea diferente. Entonces, dependiendo del tipo de tarea del que se trate, luego en la aplicación mobile me va a ofrecer diferentes funcionalidades. Por ejemplo aquí, en esta tarea que se llama niveles de NAP, corresponde a registro fotográfico, por lo cual, cuando llegue el momento, nos va a permitir tomar fotografía. Para este caso en particular, ya tenemos predefinido que toda vez que nosotros enviemos una cuadrilla a realizar una instalación, va a requerir un router Huawei, un equipo, y 20 metros de fibra y 4 tornillos. Nuevamente, me disculpo por lo burdo del ejemplo, es solo a los fines didácticos, ¿no? Aquí en este punto es importante mencionar que Phoenix soporta diferentes estrategias de abastecimiento a las cuadrillas. Es decir, ustedes pueden definir si abastecen a las cuadrillas, por ejemplo, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y luego ellos, desde su propio stock que ya tienen, y del cual ustedes van gestionando también, en sus camionetas, pueden ir descontando toda vez que van haciendo las instalaciones. O, eventualmente, como es en este caso, aquí se está predefinido que los técnicos se les asigna trabajos y todos los días a la mañana pasan por almacén a realizar el retiro de los materiales que previamente ya les fue asignado. Nuevamente, esas son estrategias distintas que ustedes pueden configurar en cada caso. Bien, entonces, repasemos hasta aquí, vimos configuración de los almacenes, configuración de las cuadrillas, configuración de los productos. Entonces, habiendo realizado esos tres pasos, vamos ahora sí a generar una orden de trabajo para poder despachar a una cuadrilla. Entonces, nos vamos por aquí a la parte de trabajos técnicos, órdenes de trabajo. Aquí también es importante mencionar que, en este caso, yo estoy operando con una instalación de Phoenix limpia y autónoma. Es decir, aquí, Phoenix está trabajando en forma aislada y toda la información proviene estrictamente de su propia base de datos. En este punto, como les comenté anteriormente, es posible generar integraciones hacia otras plataformas en donde, por ejemplo, las órdenes de trabajo se puedan generar en forma automáticamente desde una desde una plataforma externa, toda vez que, por ejemplo, se concrete una nueva venta o que se haya detectado algún problema y sea necesario despachar una clave. Bien, regresando entonces a nuestro ejemplo, vamos entonces a crear una nueva orden de trabajo para realizar una instalación domiciliaria. En este caso, lo voy a hacer en forma interactiva, por lo cual voy a ejecutar un asistente a través del botoncito agregar. Aquí me pregunta cuál es la empresa, en este caso una empresa de demostración, el tipo de trabajo, vamos a seleccionar instalación y el motivo por el cual estamos yendo a realizar esta instalación. Todos estos desplegables son, por supuesto, configurables. Siguiente, aquí me toca buscar el cliente, bueno, vamos a elegir el que siempre usamos, Carlos Romero, aquí nos trae la información general de nuestro contacto, aquí vamos a realizar el trabajo y la ubicación georreferenciada donde se realizarán las tareas. Siguiente, aquí elijemos entonces el tipo de producto, en este caso se trata de fibra óptica, vean ustedes que cada uno de los productos podemos relacionarlos a una prioridad. En ese caso, cada prioridad está relacionada a un plazo de vencimiento, esto es decir, es un SDA que nosotros definimos, que nos está definiendo cuánto es el tiempo que nosotros tenemos para completar este trabajo. Voy pasando rapidito, algunos campos son opcionales, los voy pasando como para avanzar más rápido. Aquí también nos permite definir ciertos datos técnicos como para que el técnico pueda tener a la mano que están relacionados a ese trabajo en particular, aquí en este caso sería un número relacionado a la NAP, eventualmente aquí podrían, por ejemplo, informarle el usuario y contraseña del router, o sea, cualquier otro parámetro específico que el técnico fuera a requerir al momento de realizar el trabajo en campo. Bueno, aquí entonces, habiendo completado estos cuatro pasos iniciales, llegamos al momento donde nos toca agendar. Bien, aquí también tenemos diferentes alternativas. Ustedes pueden, como estoy haciendo yo ahora, asignarlo bajo demanda, cuando yo lo quiero hacer ahora manualmente, o también es posible en aquellos casos donde, por ejemplo, ustedes tengan un volumen muy grande de instalaciones, que las órdenes de trabajo se generan, quedan ahí en una bolsa de órdenes pendientes, y luego, con cierta frecuencia, va corriendo un proceso de asignación automática que va haciendo esa distribución con ciertos criterios inteligentes como para generar un recorrido optimizado y asignar las órdenes de trabajo a las distintas cuadrillas disponibles. En este caso vamos a hacerlo en forma manual, elegimos el motivo, en este caso va a ser para una instalación de producto, y vean por favor que aquí cuando vamos a elegir las cuadrillas, solamente me propone tres cuadrillas, cuando hace unos instantes detrás vimos que en realidad hay más cuadrillas disponibles. Lo que sucede aquí es que en este punto Phoenix ya está aplicando las restricciones y solamente me propone aquellas cuadrillas que cumplen con las condiciones, es decir, que estén capacitados y habilitados para realizar instalaciones residenciales de fibra y que además estén habilitados para hacerlo en la zona de Buenos Aires. Bueno, muy bien, selecciono entonces la cuadrilla Cava 1, me muestra a los técnicos, los técnicos que la componen también se pueden ir cambiando en forma dinámica y aquí ya me ofrece la disponibilidad que puedo coordinar con el cliente. Supongamos entonces que definimos hacerlo ahora mismo y también ponemos ya que lo vamos a hacer a las 12 de repente. Siguiente. Y aquí nos permite ingresar cualquier otra información que ayude al técnico en este trabajo. En este caso le indico alguna ayudita para encontrar rápidamente la casa. Siguiente. Y con todo esto entonces hemos generado una nueva orden de trabajo a la cual se ha denominado la orden número 829. Al finalizar entonces Phoenix ya nos propone el formulario con el detalle de toda la información de la nueva orden de trabajo que hemos generado la orden 829 que en este caso se encuentra en estado agendada y que ya fue despachada para la cuadrilla Cava 1. Vean que de inmediato en el back office ya me llega una notificación Phoenix aquí también maneja notificaciones internas donde este y otros eventos se van a ir notificando de manera de que los operadores estén al tanto de estos eventos. Bien. Entonces aquí hemos creado una orden de trabajo y ya se la asignamos a la cuadrilla. Si vamos aquí a la solapita de visitas vean por favor que se ha generado entonces una réplica con las mismas tareas que nosotros teníamos configurados en el producto pero específicamente para esta visita en particular. Bien. Entonces creamos una orden de trabajo y ya se la asignamos a una cuadrilla. Lo próximo que nos toca en este circuito es que las cuadrillas pasen por el almacén para recibir el material que van a necesitar. Entonces aquí vamos a trabajar con un módulo de Phoenix que es encarga de la gestión de los almacenes. Voy a duplicar la solapa aquí para no perder de vista lo anterior y voy a ingresar en este caso al módulo de inventarios. Aquí en inventarios me voy a ir entonces a la parte de movimientos. Entonces en este punto yo voy a operar como que fuese el usuario responsable del almacén. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuevamente con el asistente lo que voy a hacer es una entrega de las cuadrillas. Vamos a ponernos en situación. Del otro lado del mostrador está el responsable de la cuadrilla que me dice soy de la cuadrilla Cava1 dame los materiales para poder salir al campo. Bueno vean aquí que nos muestran las diferentes operaciones que podemos realizar con el inventario todas estas operaciones son por supuesto ustedes las pueden ir restringiendo a distintos usuarios dependiendo de los perfiles que le vayan asignando. En este caso vamos a hacer una entrega a las cuadrillas desde las órdenes que ya le han sido asignadas vamos a tomar los equipos y materiales de un almacén que se llama Cava1 y se lo vamos a entregar a una cuadrilla que se llama Cava1. Siguiente Esto acá es importante vean que Phoenix trabaja con asistentes justamente para guiar al usuario de manera que el usuario no necesite conocer mucho más simplemente ir respondiendo al asistente ven que aquí habiendo identificado cuál es la cuadrilla Phoenix ya me dice le tenés que dar los materiales para que pueda completar esta orden Siguiente y aquí ya me trae precargados cuáles son los materiales que yo voy a necesitar para completar esa orden en este caso se trata de un equipo y luego también de estas existencias de materiales que en este caso serán fibra óptica y tornillos bien aquí Phoenix también realiza controles de existencias vean que si yo por ejemplo cambio de almacén aquí ya me está señalando que en ese almacén no tengo existencias suficientes como para abastecer a la cuadrilla bien si todo está correcto cuando yo le dé Siguiente aquí se va a generar la asignación pero vean que aquí Phoenix me está generando una validación me dice cuidado que falta ingresar los números de serie entonces aquí es importante aclarar que en Phoenix todo lo que sea equipos va a estar enlazado a un número de serie eso nos va a permitir a nosotros tener una trazabilidad detallada de cada equipo por número de serie entonces vamos a poder saber en todo momento dónde está ese equipo ubicado y dónde estuvo ¿sí? entonces para poder hacer entrega de este equipo previamente yo tengo que escanear ese código de barras para poder ingresarlo en este caso no tengo aquí el equipo físico entonces lo que voy a hacer es voy a duplicar la solapita para hacer una consulta de existencias nuevamente ingreso aquí en la parte de inventarios almacenes aquí ya tengo aplicado unos filtros para poder consultar las existencias de ese equipo en particular aquí pueden ver que tengo tres equipos disponibles nuevos si ingreso aquí en los números de serie puedo ver entonces los seriales que tengo disponible en el almacén voy a copiar uno de ellos y lo voy a usar para entregárselo a la cuadrilla ¿sí? entonces regreso aquí a mi asistente de movimientos y aquí donde me toca poner el número de serie ingreso y entonces voy a proceder a hacer la entrega muy bien habiendo ya ingresado botoncito aceptar ya se cargaron los seriales y cuando le doy al botoncito siguiente ahora sí ya se ha completado el acta de entrega número 402 indicando que se le está haciendo entrega de esos equipos y materiales a la cuadrilla ahora bien por favor veamos que el acta número 402 todavía figura en estado pendiente esto es muy importante porque en este punto Phoenix está indicando que el almacén dicen que entregaron esos equipos y materiales a la cuadrilla pero Phoenix les permite que la cuadrilla también tenga posibilidad de verificar confirmar que se le ha entregado efectivamente esos equipos y materiales y desde allí darle su confirmación electrónica a partir de allí esos equipos y materiales pasarán a ser pasarán a formar parte de las asistencias de la cuadrilla bueno para hacer esa esa confirmación entonces vamos a trabajar ahora sí ya con la aplicación mobile para ello voy a utilizar aquí una aplicación que me permite espejar la pantalla de mi teléfono en este caso es un teléfono Android como ven aquí en pantalla por favor tengan presente entonces que lo que sucede aquí adelante está sucediendo en mi teléfono lo que sucede atrás está sucediendo en el backup entonces en este caso si nosotros nos vamos aquí tenemos Phoenix Gamma abrimos la aplicación y aprovechamos entonces para ver un poquito cuáles son las funcionalidades que la aplicación ofrece inicialmente nos ofrece cuatro solapitas la primera de ellas es para el registro de las jornadas es decir inicialmente nuestros técnicos están fuera de servicio vean que se pone en gris y todas las funcionalidades están deshabilitadas y todos los días a la mañana cuando comienzan a trabajar para la compañía se ponen en servicio y a partir de allí Phoenix comienza a registrar las horas en que este técnico está disponible y ya trabajando para la empresa bueno en la segunda solapa tenemos entonces aquí nuestra agenda donde ya nos está indicando aquí con un puntito verde que para el día de hoy tenemos asignada una orden de trabajo para cumplir la siguiente solapa nos muestra esa misma información pero nos plantea el recorrido a realizar para que partiendo desde el almacén podamos llegar al domicilio del cliente y luego regresar para devolver los materiales la última solapita es la que nos va a permitir trabajar con los inventarios y es aquí donde nos vamos a centrar en este punto vamos a entrar en la parte de recepciones del almacén y vean aquí que ya en el teléfono me aparece el acta número 402 en estado pendiente entonces aquí me está diciendo ahora yo soy el técnico entonces me dice bueno me están diciendo que me entregaron equipos y materiales ingreso y aquí me muestra dice bueno dice que me entregan un router Huawei ingreso a ver este número de serie coincide con el equipo que tengo en mi mano si correcto perfecto regreso me dice que también me están entregando materiales me entregaron 20 metros de fibras y 4 tornillos si si todo está correcto confirmo y a partir de acá entonces yo estoy dando mi confirmación indicando que ahora esos equipos y materiales ya forman parte del stock de mis cuadros vean entonces que si yo regreso a la web aquí estoy nuevamente en casa central y voy a actualizar esta información el acta 402 que figuraba en estado pendiente ahora ya pasa al estado confirmado indicando que ya recibimos la confirmación del tren ¿de acuerdo? entonces repasando creamos una orden de trabajo se la asignamos al técnico el técnico ya pasó por el almacén retiró los materiales entonces el técnico ya puede dirigirse perdón a realizar el trabajo en ese punto si volvemos nosotros al teléfono lo que sucede típicamente es que el técnico ya ingresa entonces a la orden de trabajo aquí ya puede avisar que está en camino esto les permite a ustedes disparar un correo al cliente final como para avisarle que la cuadrilla ya está en camino también en ese correo pueden indicar la información de datos de la persona que lo va a visitar datos de la unidad móvil en la que van a ir etc bien entonces sigamos concentrándonos por favor recuerden que lo que sucede aquí esto está sucediendo en el teléfono bien ya vamos a acelerar el tiempo y supongamos entonces que ya llegamos aquí tenemos datos para contactar al cliente y demás vamos a ingresar al detalle de las tareas si observan aquí entonces en el teléfono vean que se replican las mismas tareas que aparecen configuradas en la web para el back office entonces tenemos la misma secuencia de tareas replicadas aquí en el teléfono muy bien llegamos entonces y vamos a comenzar con nuestro trabajo nuevamente recuerden que estas tareas nosotros las configuramos como un ejemplo pero ustedes podrán configurar otras diferentes vamos a ingresar en la primera de ellas en este caso se trata de una tarea de control de asistencia para tomarle asistencia a todos mis compañeros en algunos casos que cumplan con toda la ropa de seguridad con las herramientas etc bueno vean que aquí cuando yo inicio Phoenix va a realizar una validación muy importante fíjese que aquí me está indicando que me encuentro fuera del perímetro permitido para realizar el trabajo es decir quiere decir que yo en este momento no estoy en las coordenadas donde debería estar dado que no estoy en la dirección del cliente lo que está haciendo acá es comparando las coordenadas que reporta el teléfono en este momento respecto de las coordenadas relacionadas al domicilio donde hay que realizar el trabajo esta es una validación muy útil para asegurar que los técnicos realmente se desplacen al domicilio donde hay que realizar el trabajo y evitar esos casos esas confusiones que a veces suceden que el técnico dice fui no había nadie y luego llama el cliente enojado de por qué no se ha realizado esa instalación en este caso nos permite confirmar que efectivamente la cuadrilla se haya desplazado hacia el lugar del trabajo bien le ponemos que sí en este caso para poder continuar y ahora sí ya nos permite trabajar en la pantalla y completar los campos en este caso aquí simplemente haciendo clic en cada uno de los técnicos me permite cambiar su estado y ahora dándole al botoncito finalizar puedo indicar que por ejemplo Marco se reportó enfermo estamos muy bien y con eso vean que ya me permitió completar la primer tarea continuamos avanzando entonces ingresamos en la segunda tarea aquí nos toca tomar fotografías bueno aquí nos permite agregar fotos tomar fotos de la galería o utilizando la cámara en este caso vamos a tomar la cámara fotografía aceptamos bien y vean por favor no sé si llega a ver bien aquí que Phoenix automáticamente le imprime una marca de agua sobre la foto en la cual aparece el nombre de la compañía y también aparece muy importante el tema de las coordenadas donde se tomó la fotografía la fecha y la hora así ustedes pueden ir cargando la cantidad de fotografías que necesiten en algún caso que necesiten borrar desplazando con el dedo hacia el lado izquierdo les permite eliminar la fotografía muy bien finalizamos y así completamos la tarea luego nos tocan dos tareas estas son más bien tareas generales vean que no me pide ninguna información adicional en general son tareas bien genéricas que utilizamos tan solo para registrar los tiempos que estamos tardando las paso muy rapidito como para poder detenernos en otras más importantes bien y ahora si llegamos a otra que si es bastante importante en donde el técnico va a realizar el registro de los materiales que efectivamente utilizó para este trabajo vean que ya en forma predeterminada le aparecen los materiales que ya venían predefinidos pero eventualmente si tuvo algún material adicional puede agregarlo desde aquí bueno en este caso simplemente toca ingresar los metros de fibra que se hayan utilizado y la cantidad de tornillos vean que si yo pongo un número muy grande cuando yo realizo finalizar Phoenix realiza un control de stock y me dice cuidado que actualmente no tenés stock suficiente para completar este trabajo es correcto me equivoqué en realidad no son 500 sino que utilicé solo 5 finalizar y aceptamos muy bien del mismo modo que hicimos el registro de los materiales podemos hacer el registro de los equipos iniciamos a diferencia como les comenté anteriormente de los materiales donde ingresamos cantidades cuando nos referimos a los equipos vamos a necesitar registrar específicamente el número de serie con lo cual allí Phoenix nos permite unas herramientas por ejemplo para escanear directamente el código de barras entonces aquí nos abre la cámara y puedo escanear un código de barra no tengo aquí un router voy a leer cualquier otro código de barra y vean que si yo le doy finalizar nuevamente va a realizar un control respecto del stock de equipos y me dice cuidado que este número de serie no lo conozco no está en tu stock entonces puedo escribirlo a mano o eventualmente utilizar la lupita y elegirlo dentro del stock de equipos que tengo vamos a utilizar este que termina en 8 que fue el que entregamos recién y ahora sí al finalizar ya me permite completar esta tarea también de registro de equipos bien en este punto por favor veamos que esto está sucediendo en el teléfono si nosotros volvemos a la web esto es en casa central y refrescamos vean vean que ya las tareas fueron finalizadas es decir el teléfono fue por detrás sincronizando la información en la nube entonces es transparente para el técnico y la información se va sincronizando de manera que desde el back office puedan ir dando un seguimiento en tiempo real de los avances en el trabajo acá también es importante mencionar que la aplicación Phoenix tiene la capacidad de operar en zonas donde no hay cobertura celular es decir si nos toca trabajar tal vez en un túnel o en alguna zona rural donde no hay cobertura Phoenix va guardando toda la información localmente en el teléfono y luego cuando recobra cobertura se encarga de sincronizar entonces vean que en este punto yo desde casa central ya puedo ver que por ejemplo de los técnicos Marcos estaba ausente y que se reportó enfermo aquí ya vean que me está indicando que con las barritas en verde es que tenían señal de cobertura celular y también me está indicando que la tarea como este iconito está en rojo me está indicando de que se realizó en unas coordenadas que no coinciden con el domicilio del cliente si abro aquí la siguiente tarea vean que ya la fotografía que acabamos de tomar ya está sincronizada en la nube disponible aquí se ve mejor el tema de la marca de agua y así sucede con todas las tareas por ejemplo puedo ver también los materiales que el técnico ha utilizado el técnico todavía está en el cliente todavía está terminando el trabajo y yo desde el back office ya puedo ver cuántos materiales usó a ver si refrescamos nuevamente ya también se hizo la sincronización del registro de equipos yo ya puedo saber qué número de serie utilizó vean que aquí ya tengo este número de serie adicionalmente si yo lo copio puedo también me voy a ir aquí a Phoenix y voy a ir a una opción de menú por aquí abajo que me permite consultar la trazabilidad del equipo es decir pegando un número de serie puedo consultar y me dice ok este número de serie pertenece a un router Huawei que en este momento está instalado en un cliente que se llama Carlos Romero en este domicilio como ya fue instalado a partir de ahora ya es usado ingreso en el detalle y aquí puedo ver todo el historial en donde me indica que el día 17 de julio este equipo ingresó a nuestro almacén por una compra el 5 del 10 se entregó una cuadrilla y el 5 del 10 un poquito más tarde esta misma cuadrilla lo instaló en este cliente por lo cual si tuviéramos que realizar un trabajo de mantenimiento desinstalación o mudanza nosotros sabemos exactamente dónde está instalado ese equipo bueno regresamos entonces a nuestro trabajo para terminar este ejercicio nos toca ya terminar con unas tareitas adicionales vamos entonces a tomar las fotografías del trabajo ya realizado mismo procedimiento lo puedo tomar con la cámara lo puedo tomar con la galería rápidamente con el teléfono aceptamos y ya para terminar nos toca tomar la aceptación del cliente en este caso vamos a tomar los datos de la persona que recibe el trabajo tipo y número de documento y adicional nos permite que el cliente firme directamente sobre el dispositivo muy bien con todo esto entonces ya hemos completado todas las tareas ya podemos regresar y finalizar nuestra visita entonces con esto estamos indicando que nuestro trabajo del día de hoy ya ha sido completado con lo cual vean que ya en mi agenda cambia de color y esta tarea ya estaría completa para mí vean que aquí aparece una nubecita esta nubecita es la que está indicando que en este momento el teléfono tiene datos locales que luego se van a ir sincronizando en forma en segundo plano vean que ahí ya se fue indicando de que la sincronización ya se ha realizado entonces si yo aquí regreso nuevamente al back office y refresco vean que ya he completado todas las tareas ya tengo aquí la foto que acabamos de tomar tenemos aquí también la firma del cliente y con todo esto suceden dos eventos es decir una vez que el técnico completó la instalación van a suceder dos eventos adicionales en este caso yo me he configurado como que yo fuese el cliente que recibe esta instalación entonces en mi correo particular me acaban de llegar dos mails les voy a compartir acá vean el primero de ellos es una encuesta de satisfacción entonces voy a ingresar y aquí me permite básicamente calificar cómo fui atendido bueno ojalá recibamos estas calificaciones muy bien y se envía esto como les mostré anteriormente va generando una 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 calificación a la cuadrilla de acuerdo a su desempeño asimismo recibí un segundo correo relacionado al informe técnico recuerden el técnico todavía está en la puerta se está yendo está cerrando la puerta se acaba de ir y el cliente ya recibe automáticamente el informe técnico correspondiente a los trabajos realizados con un archivito adjunto si lo abrimos ven que es un archivo pdf donde básicamente es la orden técnica aquí por supuesto iría el logo de la compañía los datos donde realizamos el trabajo y los datos de cada una de las tareas estos informes por supuesto son personalizables pero vean que aquí nos permite ver a qué hora empezamos a qué hora terminamos las fotografías que se tomaron los materiales que utilizamos y súper importante el número de serie del equipo que le dejamos instalado al cliente las fotografías de los trabajos terminados y aquí la firma electrónica del técnico y la firma electrónica del cliente aceptando los trabajos realizados vean que aquí no ha habido intervención humana esto se generó de forma automática ni bien el técnico se acabaron con todo esto entonces nuestro ejercicio aquí finaliza en donde hemos podido despachar crear una orden de trabajo despachar a la cuadrilla para que pueda ejecutar esos trabajos muy 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 rapidito les voy a mostrar una cosita ya para terminar que mencionamos respecto de lo que es la parte de los procesos configurables si bien aquí vimos la parte de despachar una cuadrilla al campo Phoenix les ofrece también realizar una gestión más amplia especialmente útil cuando se trata de proyectos más grandes donde intervienen otras áreas y donde tal vez se requiere de más de una cuadrilla actuando en conjunto entonces aquí podemos utilizar los procesos configurables que van a estar enlazados a otra entidad mayor que son tickets en este caso por ejemplo de vuelta esto es muy rapidito después en todo caso tal vez amerite para un taller particular de esto nos va a permitir definir distintos flujos en donde en este flujo vamos a poder por ejemplo si nos toca hacer un tendido de ampliación de la red o otros trabajos más importantes nosotros podemos primero coordinar los trabajos de prefactibilidad que lo hace el área de ingeniería entonces Phoenix le va a avisar al área de ingeniería cuando le toque intervenir pero no le va a avisar al área de supervisión técnica porque primero hay que ejecutar esta tarea luego le avisará al área de supervisión técnica cuando toque hacer la visita de inspección aquí se pueden ir realizando trámites de permisos pero ven que aquí cada paso está relacionado a un área y se le va a notificar a esa área al momento que le toque intervenir aquí me permite como ven generar la orden de compra a un proveedor si fuera tercerizado hacer pedidos de equipos y materiales específicos para ese proyecto inclusive hacer pedidos al área financiera en el caso que la cuadrilla tuviese que afrontar gastos ya sea de traslados hospedajes alimentación todo eso es posible generarlo dentro de un marco de un proceso electrónico y toda esa documentación queda en línea y auditada bueno hasta aquí hemos llegado con este ejercicio les agradezco a todos por su participación y quedamos entonces atentos a su consulta muchas gracias Hernán muy completa muy interesante toda la información que nos has compartido creo que me parece que despierta el interés hay muchas muchas cuestiones que aclarar si yo te preguntaría de entrada comentaste que las cuadrillas pueden ser pueden darse de alta cualquier cantidad de cuadrillas pero solamente nos permite trabajar con aquellas que están calificadas una vez que están calificadas ¿cuántas cuadrillas podemos tener de manera simultánea? bueno ahí Luis no hay restricciones en la cantidad de cuadrillas eso es ok ok correcto correcto y el tiempo para dar de alta por ejemplo toda la información que se requiere para estar con la aplicación completa ¿qué sería más o menos en promedio? sé que depende del tipo de empresa pero en promedio es muy en verdad es muy rápido la puesta en marcha es muy rápida como vos bien indicas depende mucho de cada caso pero como esto está en la nube la configuración nosotros digamos hay toda documentación hay manuales y nosotros también como parte de la puesta en marcha hay unas horas de consultoría donde nosotros los apoyamos a realizar las primeras configuraciones en general una instalación estándar se configura no más de una semana diez días o sea la configuración inicial es muy rápida depende por supuesto muchísimo de también el tiempo que puedan dedicar de la otra parte y también de cuán personalizada sea su operación pero basados en los parámetros generales en como te digo en un promedio de diez días quince días como mucho ya deberían estar en línea o sea la operación puede realizarse de inmediato simplemente que lleva unos días toda esa configuración o sea cargar los materiales cargar los usuarios que en verdad es información que carga al mismo cliente o sea la plataforma nosotros se la disponibilizamos de inmediato y después inicia ese proceso de configuración para los cuales como les mostré para aquellos casos donde sea necesario importar mucha información es posible utilizar esas plantillas para importarlo desde archivos Excel muy bien excelente excelente tenemos por aquí un comentario de Ángel Rivas Ramírez Hernán excelente presentación felicidades me interesan costos podrías compartir de nuevo tus datos si este Ángel si nos comparte si nos haces favor de compartirnos tus datos estos los haremos llegar directamente a Ariel y a Hernán para que se pongan en contacto contigo de manera directa necesitaríamos que nos compartas tus datos tu nombre tu correo electrónico José Manuel nos dice también muy interesante la aplicación muy buena gestión para las actividades y trabajos de las cuadrillas muchas gracias José Manuel pues estamos a la espera de que nos hagan más más preguntas más comentarios Ángel Rivas ya nos compartió aquí sus datos muchas gracias y bueno pues ojalá que nos que nos compartan algún otro comentario alguna otra alguna otra pregunta creo que la explicación fue muy muy completa este Hernán sobre todo es muy amigable la la aplicación creo que te lleva de la mano para ir haciendo toda esta cuestión aquí es más bien también aplicar una cuestión de 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 concientización en la en la gente ¿no? a veces el el desorden con el que con el que nos manejamos a veces nos gana un poquito entonces es concientizar pero creo que la plataforma es muy 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 transparente ahora otra pregunta ¿tienen ustedes ya casos de éxito en con con algún con algún desarrollador con algún algún operador? claro claro tenemos muchos casos de éxitos en distintos países desde América Central América Latina y América del Sur también ahí luego después los podemos compartir en privado por ciertas reglas que no nos permiten compartir esa información pero tenemos casos de éxitos de distintos rubros también o sea si bien ahora en este caso estamos mostrando la presentación bien orientada a lo que es fibra como les conté anteriormente habida cuenta de la característica de la aplicación de poder ser configurable toda esta gestión de trabajos en campo se aplica a diversos rubros ¿no? entonces los cambios son específicamente en las configuraciones básicamente pero el modo de operación es idéntico ya sea para como vimos recién instalar realizar una instalación residencial construir una torre o ir a cambiar las baterías en una antena ¿no? Excelente muy bien muchas gracias Miguel Chávez nos comparte su correo electrónico muchas gracias Oscar Pacheco nos dice este sistema se puede conectar a cualquier ERP SAP Epicor etcétera sobre todo por la parte de inventarios sí claro correcto aquí cuando hablamos de integraciones permite integrar en todos sus módulos entonces ahí dependiendo de las integraciones que ustedes requieran es posible que Phoenix también interactúe contra otros sistemas externos de gestión de inventarios ahí en esas integraciones en particular siempre es muy importante definir los roles cuando me refiero a los roles es cuál de las dos plataformas va a ser la que va a operar de cara al usuario o sea ahí lo que hay que tratar de evitar es que el usuario tenga que entrar en distintas pantallas para realizar lo mismo entonces supongamos que no sé trabajamos con un SAP o cualquier otro sistema que también esté gestionando inventarios en el caso ahí se puede hacer que por ejemplo los ingresos y ingresos y egresos se realicen desde Phoenix con las pantallas que vimos recién y que sea Phoenix el que le avisa a SAP que se ha generado una alta o una baja de stock por eso a través de web service ambas plataformas pueden dialogar pero la ventaja es que el usuario solamente opera en Phoenix no tiene que hacer la salida en Phoenix bajar ir otra vez al otro sistema hacer también la salida como para poder llevar los cuadros de inventario ese tipo de integraciones son perfectamente posibles y de hecho es como habitualmente se trabaja excelente Ángel Rivas nos pregunta nuevamente en cuánto tiempo estará esta presentación en YouTube normalmente las grabaciones de los talleres están disponibles en el canal del organismo en el canal de Promtel a partir de la siguiente semana mediados tal vez de la siguiente semana estará disponible con mucho gusto y ahí en el canal pueden encontrar pues realmente ya todos los talleres que se han llevado a cabo pues estamos llegando al final de nuestra sesión yo quiero agradecer nuevamente a Nan Ariel por esta aportación de información que nos han dado que nos han compartido muy interesante con información que seguramente generará más comentarios una vez que tengan ustedes la información de los asistentes para que se puedan poner en contacto y de quienes nos han compartido sus datos muchas gracias Ariel muchas gracias Hernán no sé si tienen algún comentario gracias a todos ya le mandé un mail con mi contacto tanto a Miguel como a Ángel a la espera que me contesten así podemos charlar en privado con ellos excelente y bueno pues nada más agradecerle a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido en el en el en el evento estos estos eventos son para ustedes si ustedes nos acompañan seguimos teniendo seguimos teniendo los talleres no me queda más que desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana muchas gracias hasta luego gracias